Vámonos, vámonos, corre... ¿Ey? ¿Se que ha pasado por ahí? ¿Dónde anda? ¡Ya no anda! ¡Pobrecito! ¡Madre mía! ¡Que muy corto el rodito! ¡Cuño! ¡No, no, no! ¡Compañero, compañero! ¡Gracias! ¡Gracias! Charly, me cago en todo, que nadie va a Charly Madre mía, ahí también Buenas están A ver, me parece que ha ido Bien, la primera ahí La segunda voy a ser yo, ¿verdad? ¡Oh, compañero, buena! Vale, vamos a ir a por alfa Es una locura ir a por alfa, pero bueno No, 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 cagada, cagada, cagada Gracias ¡No, no, no! ¡Que te visteis! ¡Que te visteis! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Calla, calla, calla! ¡Ahí fuera! ¡Uh! ¡Mamita, tengo miedo! ¡Que me acosan aquí! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Super Jacky, comando! ¡Madre mía, Super Jacky! ¡Oh! El Super Jacky ¡Venga, nos pillamos Charly y ya la petamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ahí está pillado Charly, perfecto! ¡Puedo cubrir! ¡Bravo! ¡Para! ¡Alfa! ¡A ver! ¡Toca a ti, compañero! ¡Coño! ¡Que se lo vi! ¡Madre mía, que susto ha pegado! ¡No, no, no! ¡Que nos quitan Bravo! ¡Que nos quitan Bravo! ¡Eso no, eh! ¡Nine! ¡Nine! ¡Vámonos! ¡Ahí, granita rica, rica, rica! ¡Perfecto! ¡Eh, eh! ¡Mira, que no he visto, que no he visto, que no he visto! ¡Joder, que compañero! ¡Coño! ¡Ese no! ¡Ese es enemigo! ¡Ese es malo, malote! ¡Coño! ¡Es ese que no te veo, que no te veo, que no te veo! ¡Oh! ¡Madre mía, compañeros! ¡No consigo ver si están por ahí! ¡Está ahí! ¡Mira, sí que está ahí, sí que está ahí! ¡Ahí ya no está! ¡Ah! ¡Surprise más acá! ¡Eso no! ¡No, no! ¡Pincha, pincha! ¡Así, así! ¡Tómala, casito! ¡Oh! ¡Tómala, casito, compañero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ya no está! ¡Oh! ¡Surprise! ¡No encuentro el frente! ¡No encuentro el frente! ¡No encuentro el frente! ¡No encuentro el frente! Así que corre, corre, corre ¡Ahí! ¡Capturo! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Pillamos alfa! ¡Pillamos alfa! ¡Pillamos alfa! ¡Pillamos alfa! ¡Y podemos correr a por Bravo! ¡Vámonos! ¡Se ha cargado! ¡Perfecto! ¡Ahí mi duda! ¿Viene a por Bravo o a por Charlie? ¡Ahí por Bravo! ¡Alfa! ¡Vale, vale! ¡Va por Alpha! ¡Pullo! ¡Bueno, ya por Bravo! ¡Vale, Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡A mi... ¡Ave! Que te has tomado... nada! ¡Bueno! ¡Una pa cola! ¡Eh! ¡Pero! ¡No pasa nada! ¡Una al año! ¡No pasa! ¡No hace daño! ¡No! 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 ¡Y esto! ¡Coño! ¡Que seas amigo! ¡Gracias compañero! ¡Diste tu vida por este punto! ¡Vámonos! ¡Oigo pasos! No me gusta ir pasos aunque bueno... Si son los míos no pasa nada Mierda, esos no eran los míos No, no, mierda, mierda, mierda Chaki, no Ay, el noscop, el noscop A mí falta ese noscop rico Vámonos, vámonos, corre Eh, yo sé que ha pasado por ahí, ¿dónde anda? Ya no anda, pobrecito Madre mía, que muy corto el rojito ¡Puño! No, 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 compañero, compañero Gracias ¡Uf! ¡Qué susto me diste! Vale ¿Por dónde bien? ¿Por dónde bien? Ahí está ahí No, están para arriba, están para arriba ¿Dónde coño están? ¡No, no! ¡Ay! ¡Calla, calla! ¡Mierdito, miedito, miedito! ¡Oh, gracias, compañero, tío! ¡Madre mía, estoy vivo! ¡Pu! ¡Madre mía, Super Jackie! ¡Super Jackie de ataque! ¡Madre mía, me encanta este cuchillo! El pobre Super Jackie El viejo confiable, diría yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí ya está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¿Ves? El viejo confiable No, 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 a ver, son carros ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Dame otra, dame otra! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Tenía una baja! ¡No una bala! ¡Madre mía! ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡No, no, no! ¡Que me ha visto! ¡Ah, no, me ha visto! ¡Gracias! ¡Coño! ¡Como no ha muerto! ¡Como no ha muerto! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué culo! ¡No sé! ¡Me ha parecido que le atravesaba! ¡Vente ha hecho como un run-flop! ¡A ver, estoy y no estoy! ¡Una especie de X-Men! Y... Y ha vuelto al mundo De... No sé, tío Esto es una cosa muy chunga ¡Vale! ¡Como era! Acaba de ser un tiraco Que así en plan ¡Oh, shit! ¡Damit! ¡Vale! ¡Capturemos, capturemos! Bueno, perdemos a Charlie Pero ganamos ¡Damit! 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 ¡Vale! ¡Tengo que ir a por ahí! ¡No, no, 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 no! Aquí fuera está Ya no está ¡Ah, pues están por Charlie! ¡Están por Charlie! ¡Charlie! ¡Vale! ¡Quigo para allá, tío! ¡Quigo para allá! ¡No! ¡Uf! ¡Compañero! ¡Eso y trabajo en equipo! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo a capturarla! ¡No, no, no! ¡Ide! ¡Madre mía! ¡Aquitándolo todo por el equipo! A ver, hago una baja así gratis Free Que no sea la mía, por favor ¿No haya sumado por aquí? ¿O sí? ¿No? ¡No! ¡Oh! ¡No hay cachis! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Bueno! ¡Tuvo bene! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fresquito, fresquito y rico! ¡Madre mía! ¡Rico para el body! ¡Eh! ¡Eh! ¿What? ¿Dambix? ¿Hacker? ¿Comor? ¿Qué ha pasado? ¿Que me he perdido? ¡Madre mía! Tienes que verlo cuando después la partía por Simban ¡Comor! En fin Nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado ¡Os ha encantado! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!